Muy buenas tardes para todos, ¿cómo les va? Marta Barfré, Carolina Arquire, muchas gracias por acompañarnos hoy. El tema, señoras y señores, hace un tiempito y no mucho, nos enteramos, tiene ironía esto obviamente, aclaro por las dudas, de que el mundo en realidad no estaba tan definido por la identidad de género binaria a la que toda la vida estuvimos acostumbrados. También nos enteramos que el modelo heteronómico no resultaba ser el único posible, el vínculo heterosexual. Y nuestro país de hecho ha avanzado mucho y estamos en la vanguardia en estas cuestiones que tienen que ver con identidad y orientación sexual en el marco del respeto a los derechos humanos y en comparación con otros países desde el punto de vista de leyes. Ahora, ¿qué pasa con la sociedad en realidad, con la cotidiana, con las posibilidades reales que tienen quienes forman parte, por ejemplo, de la población trans, de tener la vida que quieren tener? Entendiendo por eso acceso a todos los mismos derechos que tenemos quienes no formamos parte de esa población trans. sin el ojo discriminatorio, sin la mirada perversa, sin el morbo que está muy instalado también en el imaginario social. Y acá, ojo, me gustaría separar bien las cosas. Hay gente que por ahí siente rechazo o se resiste. Esta misma gente puede llegar a ser hasta víctima de una educación, pero que está abierto a escuchar, a verlo diferente. Y luego hay gente que ya directamente es delincuente, porque estamos hablando de personas que efectivamente infringen la ley porque son homofóbicos, porque son discriminadores de guante blanco. En el medio, en el medio hay una población que también no sabe muy bien cómo manejarse en ciertos temas, desde el uso del lenguaje apropiado, no querés herir los sentimientos de nadie, no querés vulnerar los derechos de nadie. Ahora, no estás tan convencido de que así sea la sociedad en la que vos querés vivir. Y del otro lado, por supuesto, la población trans, por poner un ejemplo y porque sobre esto versa el programa de hoy, que por un lado dices, bueno, a ver, ¿hasta cuándo tengo que seguir pidiendo y exigiendo derechos que me son inherentes como ser humano? ¿Y hasta cuándo tengo que agradecerte porque me aceptes? ¿No? Es un diálogo que no está demasiado claro, que estamos intentando, y para eso el programa de hoy. Director. Yo toda la vida, viste, como que me sentí como que era una chica, una niña, vamos a decir. Entonces, bueno, todavía me gustan los varones. En realidad soy una de las tantas chicas que están en Montevideo, ahora y siguen llegando, por la discriminación de su propia familia. En su momento, soy yo, dos hermanos y una chica mujer, que hoy día ya no está mi hermana, mis hermanos existen. Fui muy maltratada, era muy golpeada por mi padre, era chica, como ves, y bueno, y tolería hasta más o menos los 12 años, por ahí. Bueno, para los 13 años fui a dar al consejo del niño, porque yo en ese entonces me quería venir para Montevideo, porque nunca más aparecía en Salto, y me fui a vivir con mi tía, después con la hermanastra, y fui para allá, para acá, bueno. Y ahí voy pasando unos años, hasta que llegué con 17 a Montevideo, y conocí a una persona, la cual después llegué a vivir 17 años con esa persona. Quiere decir que dentro de mi juventud estuve bastante tranquila. O sea que cuando empecé a ejercer la prostitución, si bien tenía una prima niña que ejerce la prostitución, ya tenía unos ceñitos, vas cazando chicas, encontrando chicas grandes, vas consultándole esto, vas a cortar pedacitos de su vida. Algunas quieren recordarla y otras que no lo quieren recordar, porque lo pasado, vas a ir para atrás, más allá que te quede la mochila, seguir para adelante, ¿verdad?, y dejar la otra para atrás. Y tengo deseo de seguir luchando, escúchame, porque yo, honestamente, te digo, llegué a los 71, no todas tienen la suerte de llegar a esta edad, y bueno, yo estoy conforme con lo que he sido, con lo que he dicho hasta ahora. Esta es la voz de Gloria Álvarez, Álvarez Mariño, presidenta de la Asociación Trans del Uruguay. Un caso bien emblemático también por su empuje, por su tenacidad, los detalles de su vida, realmente duelen. Duelen simplemente por ponerte en la piel de una persona que es rechazada, que es discriminada. Y ese es el ejercicio que a veces me parece que nos falta hacer como sociedad, ponernos en la piel de... Porque como decía antes, ¿hasta dónde? Un trans, una trans tiene que estar agradecido de que lo aceptes. ¿Quién sos vos? ¿O qué soy yo mejor que alguien para... Yo te acepto. Tenemos que reeducarnos y elaborar un lenguaje que nos permita realmente comunicarnos un poco mejor. Vamos avanzando, como decíamos, desde el punto de vista de las leyes también, pero falta la parte bien humana, que es la que en realidad hace la diferencia. Es la que en realidad hace la diferencia. Hay un trabajo de investigación maravilloso, hecho por Victoria Varela, a quien saludamos y damos la bienvenida. Yo soy trans, se llama, que narra la vida de varias mujeres que han padecido su condición hasta que, bueno, cada una hace lo que puede con lo que puede. Por supuesto que son ejemplos de mérito y perseverancia, y de cómo ir para adelante a pesar de la diversidad. Es un aporte, me parece, a ese diálogo al que estoy hablando, que me parece muy importante este libro. Lo curioso también es que este libro, cuando se lo presenta tiempo atrás a las editoriales, las editoriales ninguna lo quería publicar. No, porque la sociedad no está preparada para... Hoy sí. Hoy encontraron que hay un marco que permite que uno tenga interés genuino de leer este libro. Victoria, gracias por acompañarnos. A usted. Y otro fuerte aplauso a Fabiana Fein. Estupenda. Muchas gracias. Otro caso justamente de una mujer que ha puesto así todo lo que tiene en el asador para lograr llevar la vida que quiere más allá de todos los obstáculos. ¿Qué los han habido? No sé si hoy los hay, no sé hoy qué lugar ocupa la lucha por sobreponerse a la discriminación, o si realmente eso queda atrás. Además, como cada persona es diferente y cada persona es más o menos resiliente, las historias de vida son bien diferentes. En tu caso vemos además una mujer exitosa, una artista, alguien que ha logrado hacer lo que quería. No sé a qué costo. Por ahí me lo podés contar. Gracias a las dos. Gracias. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Pero buenas tardes. Buenas tardes, Victoria. El gusto de saludarte a ti y a todos. La pregunta de hoy con respecto a los trans es ¿Los uruguayos somos más tolerantes? ¿Y nos pueden contar qué opinan al respecto enviando un SMS al 1212 con la palabra boca1 por la opción sí y boca2 por la opción no? Los estamos esperando a través de nuestro mail estaboquesmia.com y en Twitter también está a su disposición nuestro Facebook estaboquesmia12 y nos encantaría leer en pantalla sus opiniones y comentarios al respecto. Para eso tienen que mandar un mensaje de texto con la palabra boca, dejan un espacio, después ponen su mensaje y lo mandan al 1212. Muy bien. Victoria, ¿por qué se te ocurrió hacer esta investigación a ti? Pues además sos muy joven y si pensamos que eso arranca en el 2000, ¿cuánto? Bueno, la investigación comenzó en el 2004 y fue una memoria de grado para la Universidad Católica. ¿Por qué elegiste ese tema? Porque no había información. Por lo general la información que se manejaba era en cuanto a delitos de sangre, crónica roja con respecto a las mujeres trans. En esa época tampoco se manejaba el término trans. Por lo general eran los travestis. Entonces a partir del 2004, 2005 comienza en Uruguay a utilizarse la palabra trans, que en Argentina ya se comenzó a utilizar en la década del 90. Pero aquí en Uruguay se hizo popular entre el 2004 y 2005. Cuando comencé no había trabajos y a nivel periodístico tampoco. Yo leí un libro sobre Uruguay homosexual de Carlos Muñoz, del sociólogo Carlos Muñoz y traía un anexo sobre las mujeres trans. Y bueno, empecé a ver en la bibliografía que no había información. Ya me generaba curiosidad porque yo vivía cerca de Boulevard Artigas. Entonces, cuando pasaba camino a la universidad veía muchas trans en ese momento pero no se conocía qué había detrás. O sea, qué historia de vida. Entonces me generaba muchísima curiosidad. Cuando planté el tema a mis tutoras me dijeron bueno, no vamos a saber si se van a comprometer estas mujeres. Recordemos que siempre estuvieron como tildadas de personas agresivas, vinculadas a la prostitución, drogadicción y quizá también el miedo de ellas, de mis tutoras era de que bueno, que las mujeres trans no se comprometieran con mi trabajo y que yo en algún momento claudicara o me desilusionara, me decepcionara. ¿Y con qué te encontraste? No, al contrario, porque una también tiene prejuicios. Mi familia y mis amigas incluso me decían bueno, pero cuidado, andás a ver dónde te vas a meter, a ver qué te va a pasar. y me decían te van a dejar plantada, te van a tomar el pelo. Entonces, yo recuerdo que la primera entrevista era, yo me acerqué a una trans que ejercía la prostitución en Boulevard y me dijo que vivía en Colón. Ese día, yo me tenía que tomar dos ómnibus, un temporal, lluvia, impresionante, Montevideo, y cuando llegué no lo ubicaba, no lo encontraba. Llamé a la pensión y me decían no, pero mira que Cristina salió a tu encuentro. Nada, yo seguía con mi paraguas dando vueltas por la plaza. Y ya pensando ay, tenía razón mis padres, mis amigas, yo soy una tonta, me van a tomar el pelo. Ahí vienen los prejuicios. Llamé de nuevo, nada, me aseguraban de que ella había ido a la plaza. Bueno, ¿que era un lugar fijado a la hora que habían quedado? Sí, era un lugar fijado para encontrarnos. Nada, volví a mi casa con un humor enojadísima y mis padres te dijimos que no, no, no vas a poder investigar, no vas a poder hacer este trabajo porque tienen otro estilo de vida, bla, bla, bla. Al día siguiente un sol radiante y la llamo. Bueno, en conclusión, ella utilizaba pliques en ese momento tenía el pelo, yo cuando la encontré en Boulevard tenía el pelo garzón, el estilo garzón y utilizaba pelo largo. Entonces, ¿no la reconociste? No la reconocí, ni ella tampoco. Me decía, bueno, yo no tengo mucha memoria visual. Al final, eso salió mejor todavía porque ese fin de semana se mudaba cerca de mi casa y me invitó a su casa, conocí otras trans con quienes compartía su vivienda y me dejaron ver y me dejaron ver todo ese ritual de los chistes internos, el diálogo, las conversaciones. O sea, que fue mejor todavía que hubiese sucedido eso, no haberlo ubicado porque enseguida se generó un lazo de confianza. Ahí está. y en realidad sí había interés por parte, por lo menos de las protagonistas que tú elegiste para el libro de pasar a ser visibles, su periplo vital que pasara a ser visible. Había mucha desconfianza y mucho miedo. Por lo general, lo que me preguntaban siempre es, bueno, ¿para qué medio es? Y yo explicando que era una memoria de grado, que iba a llevar un tiempo, que por favor, sí, estaban predispuestas a comprometerse con un trabajo que lleva meses, no es una entrevista de un día porque vos no vas a pretender que una persona te hable de su vida sexual, de su intimidad, de su relacionamiento con la familia en una entrevista. Lleva meses de trabajo, de conocerse, de quizás llegar con una grabadora, no prenderla hasta que llevas una hora de charla. Ellas te quieren conocer a vos, quieren saber qué pensás del tema, qué piensa tu familia, tus amigas. Son muy curiosas también. Entonces, se va generando ese lazo de confianza y lleva mucho trabajo. Fabiana, ¿dónde estamos hoy? ¿Trabajando? En relación, no, en relación, como sociedad uruguaya, en relación a la sociedad ideal, justa, de respeto, tolerancia, ¿no? Que quisiéramos ser. Victoria, me parece que depende donde la trans esté parada, ¿no? Más que lo que es. A ver si me explico. No es tanto como ve la sociedad, depende también de lo que la trans está haciendo. Porque nadie tiene el derecho a querer ser aceptado. Todo el mundo debe de ser aceptado. No es un derecho a ganar, ¿no? Porque, a ver, gorda, rubia, flaca, morena, lo que sea. Trans es lo mismo que cualquier otra persona. Digo, si me corto o salgo de sangre, igual que cualquier otro ser humano. Y entonces, ese derecho ya viene incluido con una persona desde que nace. No es una cosa de que, ay, tenemos que hacer la marcha para ganar los derechos, para ganar. No, minga, eso ya viene, ya es de por naturaleza. Pero creo que la sociedad igual está mucho más abierta a los temas estos que hace 10 años atrás que era tabú totalmente. Yo, ahora ves por la calle mujeres de la mano, varones de la mano, y no ves mucha gente darse vuelta para mirarlos. Y eso está bueno, vivir, que uno pueda vivir con su sexualidad con naturalidad. No pensando en el qué dirán, qué va a pensar, qué va a hacer mi familia. Pero, bueno, son historias de vida crueles generalmente, ¿no? ¿La tuya fue cruel? En mi caso, mi madre, este, ya sospechaba, yo, tenía cuatro años y a mí me encantaban los varones. Digo, así que, como que ya, mi madre ya sospechaba de entrada, ¿viste? Mi madre sabía que tenía una nena en casa. Yo no jugaba a la pelota, nada, nada, la tenía 40 pelotas en el ropero. Me dabas un, no sé, un autito, lo daba vuelta y era una hornalla con cocinita. Claro, las ruedas, pero, claro, no, mi madre ya las debía venir. Mi madre hacía empanadas y yo la robaba masa y hacía empanadas, las rellenaba con escupida, me acuerdo, porque no tenía para rellenar. Y me las harcía al horno, ¿entendés? Después las tiraba. Pero son cosas que no son normales en un niño de cuatro años. Yo me ensuciaba con una manchita en la ropa y lloraba hasta que no me cambiaran, no paraba de llorar. Yo hice la escuela y el jardín en Buenos Aires y la bolsita de llevar la merienda, para mí era una cartera Louis Vuitton, pero estaba convencida y era de esa cuadrille marrón, ¿viste? Y yo llevaba la carterita, así para mí, mi padre me daba cada patada. Bueno, pero todo eso transmutó, todo eso transmutó después de un periodo de tiempo ya cuando crecí, cuando me independicé, yo me fui de mi casa a los 15 años. ¿Te fuiste como quién? ¿Ya como Fabiana? No, estaba en el proceso, me fui a trabajar en un queijo de diario ocho horas y en un puesto en 18, ocho horas más. Y vivía en una pensión que ya cerró, así se puede nombrar, pensión Odeon, ahí en 18 y allí, ahí mismo estaba el puesto de diario, entonces yo subía, me bañaba y bajaba de vuelta al puesto en 18 de julio cuando quedaban abiertos toda la noche y me quedaba toda la noche y pasaban todos los gays que iban para el boliche a dejarme los bolsos porque no le cobraban ropería. Entonces yo estaba ahí toda la noche así, invierno y verano y dejaban todos los bolsos en el puesto. ¿Cuál era tu objetivo en aquel entonces? Mi objetivo era clarísimo, era estudiar teatro, yo siempre quise ser actriz, siempre, de chiquita me llevaba mi abuela a misa y yo veía al cura y para mí era una vedette que estaba actuando en el escenario y yo quería eso, quería ser actriz, quería ser escritora, quería ser lo que soy, que eso, si me muero ahora, me muero feliz. y la aceptación vino cuando mi madre vio que la vida que tenía es una vida normal, que no tiene misterios, que tengo sexo igual que cualquier persona, que tengo pareja igual que cualquier persona, que tengo mis caídas y mis subidas igual que cualquier persona, ahí mi madre dijo esta es mi hija, esta es Fabiana, le costó al principio, porque claro, vos tuviste un varón y ahora es una nena, entonces, en la cabeza de la madre debe ser, como un clip muy fuerte, pero después de que mi madre me aceptó, es como mi fan número uno, uno te escucha a ti y todo parece tan natural, no, pero para, no fue todo color rosa, pasaron mil cosas en el medio, pero tampoco, no, yo entiendo que lo que hay que, lo que ayuda en realidad es la construcción de, ves como, como todo puede ser natural y normal y no pasa nada, yo entiendo que eso es lo que hay que hacer para desmistificar un montón de prejuicios construidos, pero invisibilizar el padecimiento tampoco ayuda, porque en realidad naturaliza a su vez la persistencia o el perpetuar el prejuicio, ¿no? Entonces, yo sé que la línea es delicada, queda claro a través de ti que con tesón, con resiliencia y con empuje se podría o se puede, ¿no? Sí, el año pasado cumplí 20 años de trayectoria en el ambiente de teatro, carnaval, cine, discotecas. ¿Nunca tuviste problemas de acceder a papeles por aquello de la trans, la mujer trans, se le puede, por mucho la pueden ver como simuladora de mujer, ¿no? Toda esa construcción de que no es auténtica porque biológicamente no nació fémina. ¿Eso te ha entorpecido? En la película uruguaya La despedida, que yo era la que organizaba La despedida, me fue muy fácil interpretar el papel porque hacía de travesti. Ni siquiera me acordé de la actuación. Y en una obra en el tinglado Montevideo 2 AM sí hacía un papel de mujer que era súper dramático y yo contaba como mi madre me pegaba y que le robaba las medias para ponérmelas y la gente se descostillaba de risa. No sé si porque ya tengo el cliché de cómica. Claro, estás muy asociada al humor. Yo lloraba a cántaros en la obra de teatro y la gente ¡Jua! Y el Florencio fue nominada a mejor actriz de comedia y era un drama. Pero bueno, los papeles... Yo soy actriz cómica, te puedo hacer de perro, de árbol o de lo que quieras. De ahí a que la gente, el director o quien sea elija mi persona para interpretar ese personaje o no ya escapa de mis posibilidades. Puedo hacer de varón. De hecho, en la tapa atrás del libro quiero decir que esa barba, quiero aclarar a todo el público que está mirando, esa barba está puesta con computadora. Quiero aclarar. No es que no me depilé durante seis meses de un lado. Mirá que linda. Ahora que lo decís, el proceso de migración, el proceso de migración, ¿no? Cuando hablamos de identidad, de género, de hombre a mujer, por las experiencias que uno conoce, es un proceso emocionalmente complejo, pero además carísimo. Además carísimo. Y no es un elemento menor, porque en realidad también en ese proceso, cuando está la barba, cuando tal vez no ha podido intervenirse quirúrgicamente, cuando todavía no es mujer en su aspecto convencional y ya hace rato que dejó de ser hombre en el aspecto convencional, bueno, eso también genera más distancia todavía con la mirada de la afuera. Eso lo podés contar tú, Victoria, lo has estado estudiando, recabando. Si vos ves también, por ejemplo, la trans que es exitosa, un ejemplo, Florencia Labé, que se acerca a ese modelo femenino hegemónico de belleza, cuando construye su identidad de género desde el éxito con la femenina, parecería que tiene derecho a ser tratada como mujer, pero la trans que construye su identidad de género desde la marginalidad a la prostitución es silenciada por los medios. Por eso, por ejemplo, en Canal 4 había un programa de Florencia Labé y siempre se la trataba como la diva y está perfecto, pero cuando asesinaron a las trans entre el 2011 y el 2012 era el hombre vestido de mujer, el travesti. O sea que, a menos que seas exitosa en lo que hagas, no sos legítima, digamos. Son dos realidades. Y también, una mujer que se acerca, una mujer trans que se acerca, como dije, al modelo hegemónico de mujer, como Fabiana, con siliconas, muy femenina, sí se la respeta y parecería que, bueno, tiene el derecho de ser tratada como un ser humano. Aquella mujer trans que no, que por sus rasgos no tiene, quizá, no es tan femenina, bueno, ahí también se la trata como, se la cosifica, no tiene derecho a ser tratada como ser humano. Y eso deja campo abierto a la violencia. Eso todavía hoy, ¿verdad? Sí. Sí, claro. ¿Y qué hacemos con eso? Panel. Yo creo que la ley llegó antes que la aceptación general a nivel social. Me parece que, a diferencia de otros casos que la ley viene después... Pero la ley vino por promoción, en realidad, de la asociación civil. O sea, estas son las organizaciones civiles que empujaron por esto. Pero la ley es más, contempla más casos de los que se denuncian. Por ejemplo, el Código Penal prevé que se puedan denunciar actos de discriminación, incitación a lo... En la práctica, a mí me gustaría saber cuánta gente realmente lo lleva a la justicia. Hay algunos, pero creo que no están todos. No sé tu experiencia, pero me parece que no van todos a la justicia. Entonces, creo que hay mucha gente que sí, que sufre en silencio o se calla la boca porque, bueno, o no tiene el dinero o no tiene los recursos o no puede acceder a las operaciones o no sé. Me parece que como sociedad tenemos muchísimo para caminar. Porque creo que sí, que tienen el derecho a ser valorados como personas sin tener que ganárselos. Son personas. Punto. Yo creo que hay una... No sé si me dejas hacer un... Meter un cambio sobre lo último que estaban discutiendo, no tanto lo jurídico. Yo, francamente, creo que hay una moral victoriana en la sociedad uruguaya del esnable. O sea, todo lo que hemos avanzado en materia normativa, en materia de reflexión, en materia de tolerancia, en términos de modelo, de paradigma, falso. En la sociedad, luego, en el día a día, es tenue lo que hemos... A ver, la educación no ha llegado a este territorio. Cuando estamos en el programa, uy, todo bien, se apagan las luces y los comentarios, no digo acá, pero el comentario de la ciudadanía en el mano a mano es muy duro. Es muy duro. Pero no solo lo es duro con las trans, sino que lo es duro... En realidad, la sociedad uruguaya es autoritaria con las minorías, con los afrodescendientes. Si lo sabrás, o sea, si sabrás de paño propio y de castigo propio, que todo muy lindo, todo muy lindo, pero si te puede pegar el rebencaso con los judíos. A ver, ser judío en Uruguay es una proeza. Y todos decimos, no, no, el Uruguay es maravilloso. No, yo no creo. Yo francamente... Entonces, las leyes, es verdad lo que decís vos, a ver, me viene en mi viejo espíritu legislativo histórico. A veces, las sociedades lo que hacemos es avanzar con la ley para tratar de educarla. Otras veces vas por detrás. A ver, no la quiero pudrir. En materia de algunos grandes problemas que tiene la sociedad uruguaya, vas por detrás de la realidad. Pero en otros temas, te pones por delante para tratar de ir estirando la realidad e ir ambientando un marco mayor de tolerancia. Ese es el sentido de las normas legislativas. Pero las normas legislativas están, como tú bien dices, están en un lugar donde en realidad la sociedad está distante. ¿Cómo se mejora esto? Si estuviera mi amiga Graciela Bianchi, te diría, con educación, y sí, con mucha educación. Ya nos permiten, cuando hablamos de usted o planteamos Washington las minorías y la discriminación o resistencia o intolerancia, dependiendo de los grados, frente a las minorías. Es cierto. con el caso de la población trans, ocurre algo que también por ahí podría ser, también, salvando las distancias, lo que han padecido otras generaciones de afrodescendientes. El tema es que con la población trans el nivel ha llegado a hacer pensar que no hay un mundo mejor igual al tuyo para mí, si fuera mujer trans. La famosa condena a vivir de la prostitución, hay un techo o hay una tapa. Victoria, explícalo mejor tú, pero seguramente también lo ves así. La sociedad hoy en día está un poco más receptiva y podemos ver trans quizá que no ejercen la prostitución. Hace unos años atrás, en la década del 80 o aún más atrás, el 95% de las trans ejercían la prostitución. El tema es cómo lo toma la familia, por ejemplo, como en el caso de Michelle Suárez. Abogada, la primera abogada. Ella no es que nació genéticamente preparada para no ejercer la prostitución, sino que a diferencia de otras trans, cuando ella lo exteriorizó, estuvo tres años en esa disyuntiva a decir, bueno, lo exteriorizo, no lo exteriorizo, voy a estar toda mi vida bajo este anonimato. Para vos, la clave de la calidad de vida de la persona trans está en el apoyo familiar inicial, en la contención familiar inicial. es fundamental porque, por ejemplo, Michelle tuvo el apoyo de sus padres y ella siempre dice, los enemigos no estaban en mi casa, los enemigos estaban afuera. Claro. Los enemigos estaban... Había refugio en su casa, había contención. El miedo del padre era si a Michelle, no sé, si a Michelle la atacaban o sexualmente, bueno, violencia, agresión, y esa agresión la vivió prácticamente en el liceo. Ella cuenta en el libro que llegaba una hora antes al liceo, estacionaba su moto en ángulo, en una ventana, que podía ver a través de una ventana por si le pinchaban las ruedas de la moto. Trataba de tener a todo el grupo de frente, no salía al recreo y se iba 40, 50 minutos después de finalizar la clase por miedo a recibir la agresión. Y ella dice, en el único momento donde yo estaba en paz eran en esas horas en donde estaba el profesor enfrente. Pensaba ahora cuán diferente, por ejemplo, la experiencia de una Gloria Álvarez, que incluso está en este libro y que cuenta realmente... Y lo decía, fue muy torturada, fue realmente muy violentada desde su propio seno familiar. Cuando la gente dice, ay sí, pero ejerzan la prostitución, bueno, pero con 9 años, si a vos te echan de tu casa, ¿qué referentes podés tener? Hay que pensar y ponerse en el lugar del otro. Si a mí me hubiesen echado mis padres a los 9 años, quizás estaría en la calle ejerciendo la prostitución, relacionada a drogadicción y demás. Hay que ponerse en el lugar del otro. Por eso para mí la familia es fundamental. Obviamente, también necesitas tener un carácter muy fuerte, porque Michelle vivió de todo. Cuando después ingresó a la facultad, pensó que, bueno, se iba a encontrar con un ámbito de justicia, bla, bla, bla. Por favor. Y no. Yo, pobrecita. Y no. Y tener que explicar a un profesor, se acercó a un profesor y le dijo, bueno, esta es mi identidad de género. Claro, pensaba que iba a estar en un mundo idílico y no fue así. Entonces, también tenía ese rechazo por parte de sus compañeros. Al momento de las calificaciones, cuando un profesor corregía, tenía una nota buena, pero quizá un asistente, si la corregía un asistente, ahí sí, quizá tenía una nota inferior. Depende de... ¿Eso pasaría hoy? ¿Eso pasaría hoy? Yo creo que sí. Yo perdoname, pero creo que sí. Yo creo que la diferencia está en las nuevas generaciones. Yo he estado con mi hija de 11 años, con Julieta, en un grupo de personas donde alguien hace un chiste homofóbico y Julieta lo mira y le dice, qué estúpido que sos, ¿por qué haces esa tontería? Los chiquitos... Los chicos tienen internalizado y yo creo que en eso incide la educación, pero también incide, por ejemplo, lo que llamaríamos edutainment, o sea, la producción televisiva que viene de otros países y que tiene finalidad de promover el respeto a la diversidad y digo un caso de una serie que es de otro canal, pero vale la pena comentarla, que es Glee. Glee es una serie donde los productores desarrollaron una ficción específicamente para combatir el bullying y para combatir todo tipo de rechazo a la diversidad y eso lo viven las nuevas generaciones y creo que es nuestra esperanza. Muy bueno. Cristina. También cambiamos mucho cuando la ley de cambio de identidad y creo que ahí se avanzó muchísimo. Sí, pero volvemos al plano de lo que se avanza a nivel de leyes. Me parece que tocó más directamente esa ley, ¿no? Por lo menos las personas pudieron tener el nombre que querían tener y ser llamadas en las oficinas públicas o en los sanatorios por ese nombre y no tener que pasar la agresividad de que te llamaban por Juan cuando realicen. Los hombres en general, yo quiero ser... A ver, capaz que la pudro y me corrigen y aprenderé como siempre se aprende en esta vida. Los hombres en general con los trans tienen un relato lo que decía Victoria, no. Por un lado, el relato formal es sí, sí, respeto, pero después por el lado de atrás en el vestuario es un relato procaz, duro, muy fuerte. Yo, ¿será que yo estoy viejo y que los veteranos con los que yo ando hablan en esos códigos? Capaz que me equivoco. Porque lo que dice mi socio y amigo es verdad. Pero es una cuestión de generación, las generaciones más jóvenes son más respetuosas. Mis hijos, a ver, a mis hijos me pasa lo mismo que a los de Alvarito. Tengo una adolescente y cuando alguien, algún primo hace algún comentario medio irreverente en torno a la opción sexual, ¡Pah! Se arma un relajo y yo tengo dos Gandhis en casa, o sea, está muy buena. Fabiana, a mí me pasa el ejemplo en el tiempo que es donde yo trabajo, haciendo los espectáculos, me pasa, por ejemplo, que va gente que me ama, que va a verme todos los días, todo el tiempo que actúo y de repente llevan al hijo, que yo soy la más maravillosa, pero llevan al hijo y le dicen qué lindo tu hijo, pero con mi hijo no. No te metas. O sea, sos divina, sos trans, cómo te quiero. Para mi hijo quiere una mujer, 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 mujer. Ahí va, vamos a separar las aguas ahí. Claro. Eso pasa. A vos hay varias miradas sobre un caso como el tuyo, una artista tan talentosa y respetada. una cosa es la artista y otra es la mujer atrás del artista, la mujer trans atrás del artista. No querrías verme, te juro. Bueno, ¿ves? Yo ando de chancletas todo el día. Ah, porque yo ando con tacos en mi casa. Perros juntando el popó de todo allá en Salinas, en el medio del campo. No tenés que explicar, sos un ser humano. El tema es que veo que biológicamente mujer o transformada en mujer no nos podemos apartar de el modelo hegemónico de mujer linda, femenina. Estamos condenadas y es horrible porque eso tampoco colabora. Perdóname, porque ahí no sé si nosotros tenemos la culpa, porque ya esa chusa Alvarito, defendeme, ahí no sé si fuimos nosotros los que, digo, porque, sé que no lo haces con el sentido de imputación hacia el hombre, pero lo que digo... Yo no dije nada y mucho menos de Boba y con Ardala. No, yo sé muy bien que usted no lo dijo. Lo que digo es que muchas veces la mujer, eso es otro debate este, se pudió patrolar. que en realidad también aleja eso de que la mujer, para ser mujer tiene que ser espléndida, aleja de la valoración a las mujeres que en el proceso de convertirse en mujer, tal vez no logren nunca la mujer espléndida y entonces, ¿qué? ¿Entonces no es mujer o entonces no se le valora? No, y hay otro tema que los cambios que realiza la mujer es para acercarse a un ideal de belleza y siempre tiene el apoyo de las instituciones o de sus familiares al momento de quizás hacerse una operación. En caso de las mujeres trans es superar el límite de su propio cuerpo para que sea corresponda con el género y no tiene el apoyo de las instituciones hay muchas mujeres que incluso ni siquiera van a un centro médico por todo el tema de la vergüenza y demás pero esos cambios la falta de acceso a lo que es instituciones médicas seguras al sistema sanitario pero aparte de eso los cambios muchas veces dentro del colectivo trans es en solitario y ahí en el libro se explica lo que era la inyección de silicona líquida que las trans lo hacían entre ellas no había la sepsia necesaria y que además se mueve incluso no hay estudios y trabajos en nuestro país migra dice Fabiana yo he visto casos caóticos cuando se ponen la cola y se quedan las pantorrillas he visto gente con siliconas en las pantorrillas trans en este libro hay mucha información sobre eso lo que pasa es que en una cirugía no todos tampoco tienen acceso a una cirugía por eso yo planteaba que es un proceso si lo querés hacer con todas las garantías para tu salud es imposible es imposible vamos a hacerle primera pausa y ya vemos